CMI explica los nuevos controles para trámite de visas, Procuraduría inspecciona oficina de Odebrecht, busca pruebas de pago de sobornos, ex vice ministro Juan Ricardo Noero niega recepción de dineros de Odebrecht, ex presidente de Conalvías Andrés Caramillo se declara inocente, así están las calles del centro de Santa Marta, inundadas por aguas residuales. Con este gol de Messi, Barcelona vence al Atlético de Madrid en la Copa del Rey. Buen arranque de Nairo Quintana, el inicio de vuelta a la Comunidad Valenciana. Buenas noches, entraron en vigencia nuevos controles para el trámite de la visa de ingreso a los Estados Unidos. La entrevista personal con el consul será obligatoria para todos los solicitantes. La medida rige en todo el mundo y por supuesto en Colombia generó preocupación entre quienes planean viajar a Norteamérica. Antes del decreto firmado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el pasado 27 de enero, en el que señala que el secretario de Estado suspenderá inmediatamente el programa de exención de entrevistas de visa y asegurará el cumplimiento con la sección 222 del acto de naturalización de inmigrantes, que requiere que todas las personas que buscan una visa de no inmigrante se sometan a una entrevista en persona, sujeto a excepciones estatutarias específicas. La mayoría de los solicitantes que deseaba renovar su visa estadounidense de la misma categoría estaba exento de realizar la entrevista con el consul. Sin embargo, a partir de hoy, si usted va a renovarla, deberá cumplir con este requisito. Para los colombianos, estos cambios solo generarán traumatismos. El proceso va a ser más difícil y van a negar más visas en este momento. Ya no vamos a poder ingresar tan rápido a los Estados Unidos. Igual antes era complicado, ahorita con estas medidas va a ser mucho más complicado. Los únicos que quedarán exentos de la entrevista con el consul para la renovación son los solicitantes de visas diplomáticas y oficiales de gobiernos extranjeros y de organizaciones internacionales, menores de 14 años y mayores de 79, y las personas cuya visa haya expirado hace menos de un año. En cierta medida, aunque es un poco comprensible el hecho de que quieran afianzar un poco más el filtro de inmigración, se me parece un poco limitante para muchas personas. Esta medida sin duda impactará el tiempo de espera para programar una cita con el consul, ya sea que usted vaya a solicitar la visa por primera vez o si le va a renovar, pues el flujo de personas aumentará. Fuentes de la Embajada estadounidense revelaron a CMI que la gran mayoría de los colombianos renueva su visa dentro de los 12 meses de su expiración, por lo que estos cambios no afectarán a muchos solicitantes. El Procurador General Fernando Carrillo reveló detalles de una inspección adelantada a las oficinas de Odebrecht en Bogotá dentro de las investigaciones por el pago de sobornos de la multinacional brasileña en Colombia. También anunció otras decisiones de carácter disciplinario dentro de esta investigación. El Procurador General dijo que se recaudó material probatorio en las oficinas de Odebrecht ubicadas en el norte de Bogotá. Se ha realizado ya una inspección a las oficinas de Odebrecht para identificar toda la documentación relevante para el proceso como los estados financieros del año 2014 y del año 2015. La Procuraduría indaga por qué el Banco Agrario de Colombia le hizo un préstamo a Odebrecht otorgado a la sociedad navelena para financiar el proyecto de recuperación de la navegabilidad del río Magdalena. Se escuchará a Luis Enrique Duzán, el presidente de dicha institución, para determinar los motivos del préstamo a navelena y detalles sobre dicha operación. También cuestiona los sobornos pagados al exsenador Otobula. Se escuchó al asesor jurídico de la empresa, el señor Arocha, para determinar en qué consistió el famoso contrato de lobby firmado con el exsenador Otobula para lograr las firmas de los otros IES al contrato de concesión 001 de 2010. El procurador propuso que se lleve al Congreso un proyecto de ley para juzgar penalmente a las personas naturales. Quiere abrir el debate sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas, sobre la responsabilidad penal de las empresas privadas comprometidas con la corrupción de los funcionarios públicos. De otra parte anunció la apertura de una indagación disciplinaria por el caso de Estrabal, específicamente por los controles de las autoridades. De las funciones administrativas de inspección, vigilancia y control, en especial de la Superintendencia de Economía Solidaria. En el caso particular de la exsuperintendente Mariana Gutiérrez, exsuperintendente de Economía Solidaria, se escuchará en versión para iniciar ese proceso disciplinario y por supuesto los demás funcionarios y exfuncionarios relacionados con el caso. En la misma forma, queremos escuchar al señor Superintendente de Sociedades para analizar detenidamente las medidas adoptadas por dicha entidad. En cuanto a la Jurisdicción Especial para la Paz, lamentó que no fuera tenida en cuenta la Procuraduría General. Que justifique la exclusión del Ministerio Público de la Jurisdicción Especial de Paz y por el contrario es altamente inconveniente para ese escenario de justicia que se excluya a la Procuraduría. Concluyó que la Procuraduría debe participar como garante y representante de la sociedad. El exviceministro de Transporte, Juan Ricardo Noero, advirtió que durante el ejercicio de su cargo entre los años 2002 al 2016, jamás conoció ni vio ningún funcionario de Odebrecht. Juan Ricardo Noero además señala que no ha sido llamado a entrevistas de ninguna manera por la Fiscalía ni por otras autoridades para temas relacionados por supuestos sobornos de la firma brasilera Odebrecht. Ellos, de hecho, a mi entender, entre 2002 y 2006 no tuvieron ningún vínculo con el sector transporte y hasta donde conozco con el gobierno durante ese período. Entonces quiero hacer esa claridad dado que yo no he conocido jamás, ni le he visto la cara a un funcionario de Odebrecht, ni he tenido ninguna comunicación con un funcionario de esa empresa. Noero explica también que a finales del año 2010, siendo el presidente de la firma Pacific Infrastructure, se realizó una inversión por parte de Lurion Trading Inc. a esta compañía por dos millones de dólares, operación que hoy reporta como sospechosa a la UIAF y la Fiscalía. El ex viceministro de entonces, Gabriel García Morales, llega a nuestras oficinas en noviembre de 2010 y nos comenta que existe un grupo empresarial de los Guisais en Cartagena que está interesado en hacer una inversión en Pacific Infraestructuras. Nosotros teníamos un conocimiento amplio de la solvencia moral y económica de la familia o del grupo empresarial de los Guisais en el año 2010. Eran bien conocidos y efectivamente no nos causó ninguna sorpresa el hecho de que ellos tuvieran dos millones de dólares para invertir en este proyecto. ¿Por qué si esa operación se realizó en el año 2010, solo hasta enero de este año la reportó como sospechosa a las autoridades? La sospecha sobre el origen de esos recursos nace cuando se hace público o inclusive cuando el ex viceministro García confiesa y declara que él sí recibió esos recursos. ¿Por qué sospechosa? Porque no tenemos certeza de ella. No existe un documento que evidencie que recursos de Gabriel García entraron a esa empresa y menos que entraron a nuestra empresa como capital. Hasta el día de hoy, el único que firma la vinculación de esos recursos con Pacific Infraestructura es el representante legal de Lurium Trading Inc., que se llama Enrique Guisais. El expresidente de Conalvías, Andrés Jaramillo, se declaró inocente por los delitos de cohecho e interés indebido en la celebración de contratos que le imputó la Fiscalía en medio del carrusel de la contratación durante la administración del exalcalde de Bogotá, Samuel Moreno. El empresario Andrés Jaramillo no aceptó su presunta responsabilidad en las irregularidades que habrían permeado la adjudicación de la reparación de la malla vial en Bogotá. Según la Fiscalía, Jaramillo López habría pagado sobornos para que a la Unión Temporal Vías Patria Ingeniería, conformada por la empresa Patria y Conalvías, se le adjudicara un contrato por 43 mil millones de pesos. La coima, según el ente acusador, habría sido del 5%. Y que deba intervenir por razón de su cargo de sus funciones. Ya miraremos un poco más adelante en detalle cuáles eran las funciones del director de la Unidad de Mantenimiento Vial. Por no aceptar la conducta, Jaramillo López deberá enfrentarse a un juicio. La Fiscalía se refirió a las reuniones previas al pago del presunto soborno. Le dijimos al señor Andrés Jaramillo que él conocía que estaba entregando las mencionadas sumas de dinero al señor Iván Hernández Daza como director de la Unidad de Mantenimiento Vial y a los concejales Andrés Camacho Casado e Hipólito Moreno Gutiérrez. El ente acusador aseguró que varios de los testigos en contra de Jaramillo declararon que buena parte de las coimas que se habrían entregado fueron a parar a las campañas políticas de concejales capturados y hoy condenados por este mismo escándalo de corrupción. Y es que esto se hizo a sus espaldas. Pero recordemos que en las declaraciones aparecen las reuniones del señor Andrés Jaramillo López y en su propio interrogatorio, el interrogatorio de 19 de febrero del año 2016, él igualmente reconoce unas reuniones con el señor Manuel Sánchez Castro. Las víctimas en cabeza del IDU y la Contraloría Distrital le pidieron al juez de control de garantías enviar a la cárcel al empresario. Un nuevo grupo de guerrilleros de las FARC llegó hasta una zona de concentración en el departamento de La Guajira, en el norte del país. Los miembros del bloque Martín Caballero de las FARC, concentrados en la zona de preagrupamiento de la Lle de las Marimondas, marcharon hasta el punto exacto donde se cumplirá la fase de transición y dejación de armas en la vereda Los Pondores, al sur de La Guajira. El miembro del secretariado de las FARC, Iván Márquez, manifestó que a pesar de no contarse con las condiciones mínimas de infraestructura, confían en que con prontitud del gobierno nacional adecuará la zona veredal. Lo importante es la disposición, la buena voluntad que tienen tanto las FARC como el gobierno de trabajar. Si todavía no se ha adecuado totalmente la infraestructura para recepcionar a los guerrilleros, pues aquí viene una fuerza de trabajo. Los guerrilleros están dispuestos a construir sus propias habitaciones que hemos convenido. serán de 6x4 y al mismo tiempo el gobierno trabajará en la construcción de los espacios comunes. Este es el lugar exacto donde se ubica la zona veredal de las FARC en el departamento de La Guajira, que para el día de hoy ya debería estar totalmente construido. Sin embargo, no es así. El alto comisionado para la paz, Sergio Jaramillo, ha manifestado su compromiso de dotar esta zona para la mayor comodidad de los guerrilleros que aquí habitan. ¿Quién se hubiera imaginado hace un par de años que todas las FARC iban ordenadamente a marchar por los campos de Colombia, a navegar por los ríos y entrar en las zonas? Y eso es lo que estamos terminando fundamentalmente el día de hoy. Hay un par de lugares donde hay que hacer transbordos, llegarán mañana o pasado, pero la gran fuerza de las FARC entra hoy ya toda a las zonas y eso hay que celebrarlo. Desde la zona, la vocera del movimiento Voces de Paz de las FARC, Imelda Daza, quien también acompañó la marcha de los guerrilleros, pidió al Congreso agilizar el proceso para la pronta implementación en el país de la ley de amnistía. Yo como vocera de paz pido al aparato judicial aligerar estos procesos porque también los presos de las FARC deberían estar aquí hoy. En este nuevo campamento permanecerán los guerrilleros en proceso de reinserción social hasta cumplir el tiempo pactado en los acuerdos para la dejación de armas. El jefe de la Delegación del Gobierno para los Diálogos de Paz con el ELN, Juan Camilo Restrepo, reveló que paralela a la mesa de conversaciones, la Iglesia Católica tendrá un espacio para aconsejar y asesorar a las delegaciones en labores estrictamente humanitarias. Los obispos designados por la Iglesia Católica se enfocarán en labores humanitarias donde históricamente ha hecho presencia el ELN. Las comisiones harán presencia en territorios como Tibú, en Norte de Santander, Arauca, Cali, Itzmina y Quibdó. Sobre todo en los campos humanitarios y nosotros juzgamos que es de la mayor importancia la voz pastoral de los obispos de Colombia y sobre todo esas diócesis y puede ayudar mucho en aproximar puntos de vista en esta negociación y estábamos hablando de esos temas. Entre tanto, el jefe de la delegación del gobierno confía en que mañana el grupo guerrillero libera al excongresista Odín Sánchez, de quien se dice presenta quebrantos de salud. Todos los protocolos de seguridad están en marcha. Ya está en Quibdó la comisión humanitaria que se había previsto y mañana debe ser la operación de liberación. Está todo el dispositivo de seguridad y el despeje por unas horas. Esperemos que todo salga bien y que el mismo Odín Sánchez salga sano y salvo al seno de su familia, que de eso se trata. Restrepo dijo que con la liberación de Sánchez y los indultos que concedió el gobierno a dos guerrilleros del ELN quedan allanados los escollos que ha sufrido la conversación de paz. Sin embargo, hizo una advertencia. Esa sería una lápida que se le pone al proceso antes de que comience. Esperemos que ese escenario no se dé. También se refirió al soldado profesional Freddy Moreno, secuestrado por el ELN según la guerrilla, mientras hacía labores de espionaje. Su liberación será de los primeros temas en tocar una vez se instale la mesa. Uno de los primeros temas que vamos a mencionar y a poner sobre la mesa una vez que ésta comience es que se renuncie, ojalá pronto, por parte del ELN al secuestro como un instrumento de lucha política. Restrepo recordó al ELN que las acciones terroristas y el secuestro minan la confianza y un posible cese bilateral de fuego. Y en otros temas, la ciudad de Santa Marta vive una emergencia ambiental por cuenta de un daño en el sistema de bombeo de las aguas residuales. Así como un espejo, hay unas 30 vías inundadas en Santa Marta y el rodadero de aguas de alcantarillas desde el mes de diciembre. La ciudad está inundada y el operador no da respuesta. Solo sale a decir que hay un saboteo, saboteo que debería ser de ellos mismos porque son los que operan el servicio en la ciudad. Los ciudadanos estamos indignados, estamos realmente cansados, ostinados con esta situación y por eso adelantamos desde la alcaldía a un proceso de licitación en la búsqueda de un operador transitorio que preste un mejor servicio de lo que ha venido haciendo el operador actual. Mientras la empresa Metro Agua mediante este comunicado habla de un saboteo en la estación norte, el alcalde dice que está cansado del operador. Samarios, turistas y comerciantes del sector son los más perjudicados. Nunca he visto en Santa Marta, te voy a decir. Primeramente que es antihigiénico. Segundo es para que la gente no pase por aquí. Tercero, los turistas por eso que se van de Santa Marta. Porque la porquería más grande que se puede haber en el universo es esto. ¿Tú crees que eso puede ser posible? Terrible, terrible, amigo. Esto está ahí, no se puede ni cruzar por estas calles inundadas y no es tanto sino el olor, que es impresionante. Es que me ahogo. Ahora la gente que vive por aquí, por el barrio, por las calles, la gente que circula, no. Turismo, que llegue a Santa Marta. Qué horror, Dios mío. El alcalde Rafael Martínez dijo que al operador Metro Agua se le vence el contrato este 17 de abril y no será renovado. El alcalde de Tuluá, en el Valle del Cauca, Gustavo Vélez, propuso la construcción de un escenario para que los adictos a la marihuana puedan acudir y no violen el nuevo código de policía. La propuesta surgió en un consejo comunitario donde un profesional médico reconoció su adicción a la marihuana y planteó la necesidad de un lugar para consumir la sustancia sin afectar la sana convivencia ni alterar la tranquilidad de los vecinos. El código de policía establece que no se pueden consumir sustancias alucinógenas en espacios públicos. Resulta de que hoy hay una realidad, hoy existe una realidad y nosotros somos conscientes entonces de que debemos de ser un puente entre la ciudadanía y el Estado y que nosotros asumimos una responsabilidad hoy de una situación de un problema que ya es de salud pública, no solamente de consumo o de una situación de inseguridad, sino que también es un tema que tiene que ver con la salud mental de nuestros ciudadanos. Y nosotros creemos que puede evaluarse esa posibilidad y que se puede llegar con alguna respuesta de manera positiva a la ciudadanía. El alcalde de Tuluá elevará consultas al alto gobierno para determinar la viabilidad que pueda tener esta idea. Primero pues yo quiero respetar el pensamiento del alcalde, él es autónomo, pero tengo que decir que pues no estoy de acuerdo, pienso que para poder tratar las personas que están sumidas en el uso de alucinógenos pues hay que llevarlas a rehabilitarlas porque es un problema de salud pública. En el sitio de concentración se brindaría atención integral con el apoyo de las oficinas de bienestar social, salud pública y la personería municipal. El nuevo código nos podría generar más conflictos en la ciudad, por eso la alternativa y la propuesta del alcalde no es tan descabellada y tiene argumentos porque nos va a ayudar a disminuir los conflictos que hoy vive la ciudad en los barrios, en los colegios y en muchos sectores sociales. Las opiniones entre los habitantes de Tuluá están divididas. Al ir a un sitio de esos pues ya va a haber el prejuicio de la gente, decir, ay mira, no, pues va a ir a donde consumen, donde meten drogas. Me parece muy buena idea porque de todas maneras ellos sabrán en qué parte van a colocar ese sitio. En Tuluá funcionan dos sitios de paso voluntario para adictos a los alucinógenos que alberga a unas 70 personas, pero es normal encontrar en parques, calles y avenidas consumidores de drogas a plena luz del día e incluso en presencia de menores de edad. Avanza a esta hora en la Corte Constitucional la discusión sobre la demanda que busca penalizar todo tipo de espectáculo que implique maltrato animal. Paula Santofimio, buenas noches, ¿qué detalles hay? Gina, buenas noches, así es, a puerta cerrada continúa este debate acá en la Corte Constitucional donde se está tomando esta decisión frente a la demanda que se presentó contra la ley que castiga el maltrato animal en Colombia y que solicita prácticamente que se penalice las correas de toros, novilladas, becerradas y peleas de gallos y demás espectáculos que tengan que ver con maltrato animal. La ponencia de Alejandro Linares va a favor de las corridas de toros, pero no tiene todavía la mayoría de votos, pues prácticamente la decisión que estaría por tomar la Corte Constitucional es que se le dé un plazo de dos años al Congreso de la República para que elegirle sobre este tema y si en dos años no toman una decisión, quedarían automáticamente prohibidas las corridas de toros. Le cuento, sin embargo, que en la tarde hubo manifestaciones por parte de animalistas que solicitaron a la Corte que se prohíban este tipo de espectáculos taurinos. Mientras en la Corte Constitucional los nueve magistrados debaten sobre el futuro de los espectáculos taurinos, peleas de gallos y demás, paralelamente pero afuera del Palacio de Justicia grupos de animalistas y antitaurinos expresan sus rechazos en las corridas de toros y piden a la Corte prohibir estos espectáculos considerando que debe prevalecerse el respeto por los animales. Precisamente como estamos construyendo la paz, la no violencia también debe darse con los animales y en esa medida de espectáculos donde se mata y tortura animales pues ya están mandados a recoger, esperemos que la Corte dé un mandato acorde a la vida y estamos expectantes. La invitación para ellos es que sigan reproduciendo su cultura de una manera distinta sin utilizar animales, pueden tener museos, pueden hacer peñas, pueden hacer toda una serie de temas relacionados por ejemplo con la prosa taurina, la pintura taurina pero sin utilizar animales. ratifican que no puede verse como un arte y que por ende no se puede permitir espectáculos como el coleo, becerradas, novilladas y demás. Los magistrados continúan haciendo sus intervenciones dentro de este debate donde la Procuraduría solicitó que se mantenga tal cual la ley del maltrato animal al indicar que este tipo de espectáculos hacen parte de la cultura. Eso está la información desde el Centro de la Capital, sigan con ustedes Paola Santofimio, CMI La Noticia. Hoy en CMI en Línea les presentamos un refugio diseñado por IKEA y la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados que se llevó el premio Beasley a Mejor Diseño de 2016. Se trata de un refugio mejor, una vivienda más segura y digna para aquellos que han sido desplazados debido a conflictos y desastres naturales. El refugio, que viene en un kit de dos cajas junto con todas las herramientas necesarias para su montaje, está equipado con una puerta frontal con cerradura y una pared accionada por energía solar. Se puede montar en unas cuatro horas y transportar fácilmente. Además, el panel fotovoltaico proporciona suficiente energía para alimentar la luz suministrada o para cargar un teléfono móvil. Actualmente ya hay más de 30 mil de estos refugios en uso. ¡Feliz noche! Y a las 8 y 30, CMI Internacional. Con las claves, los esperamos. ¡Feliz noche!